Música Desiderio Arias Muñoz Nació en 1872 en Gurabo Fue un militar y caudillo dominicano Probablemente nacido en la jurisdicción de Puerto Plata Se trasladó a muy temprana edad a Cañongo, Dajabón En 1899, tras el ajusticamiento de Ulises Herou, se fue al monte con la carabina al hombro para luchar contra los restos de su tiranía Al término de las luchas armadas, fue ayudante de plaza en Montecristi En donde se casó con una hermana del influyente Andrés Navarro En 1902, disgustado por el respaldo de las autoridades al golpe del estado que encabezó Horacio Vásquez contra el presidente Juan Isidro Jiménez Abandonó la ciudad Ese mismo año fue designado comandante de almas Y en 1904, gobernador provincial Tomó parte en todos los combates que se libraron en la región de Montecristi Al lado de Demetrio Rodríguez A la muerte de este, se vio forzado a abandonar el país Después del asesinato en 1911 de Ramón Cáceres Regresó a la República Dominicana y se sumó a las cruencas luchas de entonces En las que se destacó como miembro de la facción Pata Prieta Del partido Jimenista José Valdás Valdés Quien sucedió en la presidencia a Adolfo Noel Le concedió a Arias y a los suyos la administración del ferrocarril Lo que originó la revuelta del ferrocarril Posteriormente rompió relaciones con Valdás Las tendencias anarquistas de Desiderio Arias y su interés en conseguir ventajas eran altamente conocidas Esta actitud se manifestó cuando designado ministro de guerra y marina Se insubordinó contra el presidente Juan Isidro Jiménez en su segundo mandato Los norteamericanos ofrecieron su ayuda para someter al rebelde Pero Jiménez rechazó la oferta y renunció al cargo La situación contribuyó a la ocupación del territorio nacional por Estados Unidos en 1916 En 1930 cuando los oracistas pretendieron prorrogar el último mandato de Horacio Vázquez Desiderio Arias respaldó el golpe de estado de Rafael Leonidas Trujillo Tras ser elegido senador en los comicios subsiguientes Arias se rebeló contra Trujillo Y fue muerto en Curavo en las Lomas de Mao en 1931 Desiderio Arias siempre será recordado como uno de nuestros queridos héroes patrióticos Que ha tenido nuestra querida República Dominicana